Hola, bienvenidos a Vinilo Ficción, mi nombre es Roel Stone y yo los estaré acompañando semana a semana con lo mejor del cine, la música, la tecnología y mucho más. El día de hoy vamos a platicar de un tema bien interesante porque si viste Los Globos de Oro te quedarás pensando que hay muchas películas que no sabes cuáles son, no sabes en dónde las pasaron. Bueno, aquí te vamos a hacer una lista de las mejores películas o al menos la recomendación, mi recomendación de las mejores películas que no te puedes perder. A Star Is Born, una película que retrata la vida de un cantante de country que quiere lanzar la fama a una chica llamada Ali, que en este caso es Lady Gaga. La película fue ganadora de un globo de oro por la mejor canción original. Esta película ya no está en cartelera, si quieres verla puedes encontrarla para formatos caseros porque seguramente estará nominada para algún premio de los Oscars. La siguiente película es Bohemian Rhapsody, que esta película cuenta la vida del cantante de una de las bandas más importantes en la música en general, en la historia de la música, es Queen. Ya la puedes encontrar en Blu-ray y DVD. La tercera película es Roma, creo que todos hemos escuchado hablar de la película Roma. Esta película es dirigida por Alfonso Cuarón, habla sobre una familia, bueno, más bien es una película semi-biográfica de la infancia de Alfonso Cuarón viviendo en la corona Roma, a diferencia de lo que piensa Galilea que trata sobre Roma en Italia. No, esta película trata sobre la colonia Roma y la infancia de Alfonso Cuarón y retrata más que nada la vida de la empleada doméstica, que en este caso es interpretada por Yalit Zafaricio, que bueno, ha tenido mucho renombre al romper los estándares de belleza a los que estábamos acostumbrados en las alfombras rojas. Y pues esta película aún se encuentra en algunas salas, estuvo en muy poquitas salas, aún la pueden encontrar en algunas, pero ya se encuentra en Netflix por si quieren verla en la comodidad de su casa, la pueden buscar en cualquier momento. El regreso de Mary Poppins. Esta película está situada 25 años después de la primera película que salió en 1964 y retrata cómo Mary Poppins regresa después de haber sido niñera de Jane y Michael Banks y los visita después que tienen un problema familiar. Es una película visualmente muy bonita, creo que la pueden encontrar en algunos cines o esperar a finales de febrero, que ya va a salir a la venta en DVD y seguramente estará en las plataformas digitales. Y por último está Black Panther. Esta es una de las películas del universo cinematográfico de Marvel. Esta película trata sobre un joven que es elegido como el rey después de la muerte de su padre, pero un villano decide que pues empieza a dudar de su capacidad para reinar, entonces empieza a ir como que todo un problema, ¿no? Esta película igual fue muy sonada, vale la pena ver esta película y pues ya la pueden ver desde la comodidad igual de su casa. Y pues bueno, estas son las cinco películas favoritas. Todas estuvieron nominadas a los Golden Globes. Algunas ganaron, algunas no, pero pues los únicos que pueden decidir si la película es buena o no es buena son ustedes desde su casa. Entonces no olviden comentarnos, decirnos si les gustó, si no les gustó, cuáles son sus películas favoritas y qué películas les recomiendan ver antes de que sean los Óscares. Y pues nada, no olviden sintonizarlos la siguiente semana. Mi nombre es Roel Stone y adiós. Roel Stone Roel Stone